Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Como ya nos comunicó Christian Ávalos, ya está de regreso a Santiago con los equipos y las grabaciones. Si es que no está publicado ya, se subirá a el canal reto al terraplanismo un vídeo sin cortes de grabación completa en formato genérico en 720p tal como os prometimos. Dejaré los links en la descripción y comentarios como acostumbro hacer. Aparte del vídeo que subirá a youtube en 720, tenemos mucho más material en 1080, así como fotos, audios y panorámicas que quedan disponibles en RAW vía FTP masivo para aquellos que se inscribieron en el reto, desafío, invitación o que son parte del equipo organizador. Bueno, Nur para todos realizó una solicitud muy a destiempo, básicamente el mismo día de la clase y nunca se inscribió de manera formal ni mostró interés, por lo que nos reservamos el derecho de no compartir nuestros contenidos premium hasta no recibir un llamado y directo del señor Hildo Lautaro Landucci con los organizadores de esta iniciativa. Hasta entonces no haremos ninguna entrega ni el equipo Artflat que como bien saben nos cerró la puerta en la cara la semana pasada sin motivo ninguno ante nuestra más amable invitación a compartir esta bellísima experiencia. Nos llama muchísimo la atención porque publican un vídeo con tantas ideas justo el día de decirse. Nosotros estuvimos llamándolos, escribiendo e incluso hasta hicimos un comunicado. Les fuimos a dejar de manera personal a la puerta de acceso a su evento de Barcelona. Hasta ahora, hasta el día de hoy, sólo recibimos evasivas y negativas, lo cual contrasta de forma muy extraña con esta petición entre gallos y media noche de fotos y pruebas. ¿No se suponía que no estaban interesados? En todo caso, sí tenemos las caricaturas Raw y podíamos compartirlas con ustedes, pero ahora van a tener que llamarnos y pedir por favor como caballeros. Así que, os estamos esperando. Un saludo a todos y nos vemos en otra ocasión.